Ya estamos de vuelta y como pueden ver el avance de Tolman hace alusión, bueno ya muchos aquí comentaron, yo lo decía como el roba, es como la leyenda del robachiquis, el hombre del costal, el hombre del costal dice Fernando Fischer y Álvaro Sendejas y Salvador Díaz mencionan a Slenderman, esa leyenda si la he escuchado, si, pues es anglosajona, de hecho en creepypasta y no se en cuantos blogs pueden ver según fotos donde lo han atrapado Que a mi se me da miedo luego estar viendo esas páginas, entonces esta cinta es dirigida por el francés Pascual, que nos recordamos de Mártires, que a mi me gustó, ahorita que hablaba de que películas incluiría en mi listado de la década, Mártires yo creo que es una de las mejores Que bueno que lo mencionas porque Mártires era una película como un poquito más brutal, como una especie de porno Aquí ya se siente como americanizado, ¿no? Pascal, que es lo que les pasó a Alejandra, a Xavier Jens Pero, pero, para mi a diferencia de ellos, de los que acabas de mencionar, creo que Pascal Leugier con esta película, uno podría pensar que después de ver Mártires llegando a Estados Unidos, pues podría aventarse, no sé, la secuela de Sol, la de Hostel Sin embargo creo que Leugier se vio un poquito más ambicioso con esta película, porque es totalmente distinta a Mártires, es más, más este, más pausada la película, menos, menos sangre, si hay sangre, pero no, no muy Comparte como los elementos nomás de los giros y cosas que pasan Los twists, ¿no? Que maneja, entonces la película en sí se está ubicada en un pequeño pueblo que se llama Cold Rock, que está ubicado pues entre los densos bosques del norte de Estados Unidos Que está sufriendo una severa depresión después de que cierran la mina de la que vivía el pueblo, ¿no? Entonces prácticamente todo se fue al caño, todos están viviendo una crisis económica bastante fuerte No hay escuelas, no hay, este, médicos, y aparte están, están, este, ya están en la bancarrota y sin esperanzas, y aparte de todo esto, alguien está secuestrando a los niños de la comunidad Que desaparecen pues sin dejar rastro, lo que algunas personas le llaman el hombre alto, ¿no? De Tolmen El hombre del costal Ya sé, el hombre del costal, entonces dentro de estos personajes encontramos a la viuda que es Julia Tenning, que es Jessica Bill, que es la enfermera de ahí del pueblo Quien se ve afectada por este hombre alto cuando una noche pues también, también roban a su hijo, entonces ella trata de recuperarlo Y en ese, en ese rollo de tratarlo de recuperar pues se detiene la, la persecución a causa de un accidente automovilístico Y posteriormente ella con ayuda del, del detective Todd, que es Stephen McHattie, que lo pueden ubicar por la de, ¿cómo se llama? La película donde sale de locutor de radio O Pontypool Pontypool, este actor que es el detective empieza a ayudarle para que continúe la búsqueda, sin embargo pues esto lo va a llevar a un esperado desenlace Sobre todo para los sencillos habitantes de Cold Rock Y que se vuelve muy difícil ver algo de esta película, me doy cuenta porque tiene como momentos que se tiene que arruinar, ¿no? ¿No? Para poder comentarlo No, de hecho, fíjense, lo voy a dejar así nada más Lo primero que puedo decir que la película pinta como una especie de, como película de terror, también no esperaría eso del director Sin embargo yo la, la ubicaría más, comparte más elementos dentro de las estructuras, sí comparte elementos dentro de la estructura del género de terror Pero sería más adecuado manejarlo como un drama rural Se desarrolla, empieza como con los elementos sobrenaturales del terror o por la leyenda de Robachico y todo eso Pero se empieza a desarrollar como un drama rural Entonces, sí lo adereza mucho con suspenso para darle una atmósfera familiar dentro del género Las sorpresas en el argumento son varias, principalmente dos twists Que uno que llega a la primera mitad de la película y la otra al final Y este, creo yo que el impacto de la trama se basa más en, no se basa como lo fue Martyrs, ¿no? En el látex y la sangre artificial y la tortura y todo eso Sino en situaciones tristemente comunes dentro del mundo real ¿Por qué lo digo? Porque la cinta sí se siente ubicada en un contexto más cercano a la realidad Por esta situación que está viviendo el pueblo Y como digo, tiene los elementos del terror pero se desarrolla más como un drama rural Y termina hasta con unos, con tintes sociales Haciendo estas alusiones a estos pueblos olvidados en Estados Unidos Quien, digo, no vamos a olvidar hace unos años están pasando por una crisis económica Y se ve reflejado en estos pequeños pueblos que no tienen pues ningún futuro, ninguna salida Y se ve este, como resultado tenemos estas leyendas O estas situaciones que refleja la película y siento yo que eso te pega para mí Los dos twists que lanza la película que son más en el rollo dramático y social Son más fuertes que una cinta al estilo de Martyrs del mismo director Y por ejemplo, a lo que a él le gusta, por ejemplo, es por lo que yo diría que a mí yo no fui muy fan de la película Donde sí, o sea, está como más asentada como en la realidad, ¿no? Sí, de hecho Que en algo así como demasiado sobrenatural, sí, por ejemplo, vemos que es el hombre El hombre, el tall man, ¿no? Y dices, ok, pues la primera película, la primera parte así como que te empieza a plantear como cosas demasiado Este, quizá como sobrenaturales, pero luego te das cuenta que no, sí está como asentado más en lo real Y a mí no me gusta porque es como una montaña rusa, ¿no? Te va llevando hacia un punto Y luego dices, no, bueno, no es que baje, ¿no? Se queda, pero ya ese quedarse y ese twist y todas esas cosas es lo que digo Ah, ya Sí, fíjate que eso sí es cierto, eso puede ser que, yo creo que ese es el desafío de la película de Tall Man Para los amantes del género de terror, como tú que es más orillado a lo que había hecho primero Lawyer O que no te gustó, o para mí que se me hizo una de las mejores películas de género que vi este año Porque tiene esos elementos, sobre todo, cómo retrata estos De hecho lo mencionábamos por Facebook, ¿no? Que estábamos discutiendo eso del terror Que a mí me gusta más ese terror que surge de las sociedades que se están desmoronando Ese colapso social y moral que provoca la situación económica precaria en estos países Que a veces uno no piensa que no pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo digo que están tampoco acostumbrados a estas situaciones que despega más fuerte Estas situaciones económicas y después se reflejan este desmoronamiento social que refleja la película Entonces por eso yo la recomendaría, esos serían mis dos centavillos No, pues digo, o sea, yo decir, no la recomiendo, pues así, ¿no? O sea, no es una mala película, por ejemplo, a comparación de otros cochineros que hemos visto en el año O sea, sí, sí está curada, pues yo le digo con Temu, lo admito Yo originalmente la vi nomás porque sale Jessica Bale, ¿no? Y dije, bueno, también lo he dicho muchas veces en este programa Tengo un pequeño fetiche ahí con la actriz, este Pero pues no, o sea, de hecho, este Pero, o sea, no es una mala película, tal vez Digo, los giros y los cambios a mí no me gustaron específicamente Pero no quiere decir que la película no quiera ser algo, ¿no? Y como, o sea, mínimo me dio gusto que Pascal Lauguer fuera como fiel a ese rollo de De mínimo estos giros, ¿no? Que Mártires también tiene como tres giros en una hora y media, ¿no? Igual, este, Tall Man Y son como orgánicos a cierto punto No son como giros, este, muy escabellados Pero pues sí, también Puede parecer también una película lenta Pero cuando llega al final Se da una cuenta que todas esas partes Que a lo mejor podrán parecer como nomás para accionar la película Tiene mucho significado en el aspecto que mencioné, ¿no? Pues ni tan lenta Ni tan lenta porque como otra vez dijimos Como a la media hora, cuarenta minutos Ya te dan el primer golpe en la cara Y todavía queda una hora de película No, pero eso es lo interesante O sea, el riesgo o el reto de... Lenta no es, fíjate Bueno, a mí no se me hizo lenta No, que puede parecer, tío A mí me encantó Pero esa parte media en la que dices tú Bueno, ¿qué sigue? Y aún así al final ¡Pum! Te avientan otro Y eso es así como que lo que funciona Pues que no se queda media Hay películas que no pueden Con el peso del twist Sí A mitad de la película, ¿eh? Pues sí, tío Y creo que eso sí lo consigue Eso puede ser, digo, ajá Como dice Coctemoc Si tiene como ese gusto A lo mejor se les puede gustar A mí no me gustó tanto Pues porque se fue por un lado Al que en la primera parte me decepcionó Como te digo Como una montaña rusa Como que en lugar de seguir Ese se quedó ahí nomás Y es como Pues bueno, pero Pero digo Es una buena liga de tu película A la siguiente que voy a mencionar rápidamente Que también sucede como en un ámbito rural 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 Que también sucede como en un ámbito rural